La Semana Cultural de la localidad que se prepara desde el Ayuntamiento de Manos de la Edil Eva Galindo ofrecerá actividades para los públicos de todas las edades en diferentes disciplinas artísticas. Del 23 al 30 de abril se llevará a cabo la Semana Cultural en nuestra localidad. Este ambicioso programa diseñado por la Delegación de Cultura dirigida por Eva Galindo comenzará con la celebración del Día de la Lectura. Para dicha jornada, 23 de abril, se realizará un homenaje a Antonio Machado en el Auditorio del Cibima a partir de las 7 de la tarde. Se trata de una representación en la que se mezclan la poesía de Machado y las adaptaciones musicales de Joan Manuel Serrat combinados con las composiciones propias de los integrantes de Sub-27, grupo formado por profesores y alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas. Ese mismo día se procederá, con la colaboración del Ateneo de Manilva, a la entrega de premios a los alumnos de quinto y sexto participantes en el concurso de poesía infantil. También se celebrará el Día de la Lectura en los centros escolares del municipio. Para ello, la Delegación de Cultura pondrá a disposición de los distintos colegios una obra de teatro titulada Las Hermanas Dirti Klim, protagonizada y dirigida por la Escuela Municipal de Teatro de Manilva, que se desarrollará durante los días 24 y 25 de abril en horario de mañana en las instalaciones del Cibima. A esta representación acudirán los alumnos de primaria de primer a cuarto curso. El 24 de abril, los alumnos de primero y segundo de la ESO del Instituto Las Viñas recibirán un taller en el que podrán conocer detalles y las técnicas necesarias para realizar grafitis. Esta charla estará impartida por Cristian Jans y Rika Crias. Además, los estudiantes podrán plasmar en una de las paredes del Centro Educativo un graffiti. Ese mismo día tendrá lugar el primer encuentro entre artes en Villa Matilde. A partir de las seis de la tarde habrá graffiti en directo a cargo de José Luis Borchart, Rika Crias y Cristian Jans. Habrá también una actuación de la Escuela Municipal de Música y Danza con las integrantes del Grupo de Clásico Contemporáneo II. Los presentes podrán disfrutar también con la performance de Charo Martín, Atrapada. Se trata de un espectáculo de danza y pintura sobre la esperanza, la espera y la búsqueda de caminos e ilusiones. Ya a las ocho de la tarde se procederá a la inauguración con aperitivo y degustación de vinos. Además, tendrá lugar la exposición fotográfica Antracita a cargo de Nick Gandano, fotógrafo profesional natural de Sabinillas que mostrará su peculiar visión con retratos de personas de nuestro municipio. Contará también con la colaboración artística de María Ángeles Mena y María José Gil. La jornada del día 24 terminará con la actuación de la Agrupación de Avanzado de Flamenco y Clásico Español de la Escuela Municipal de Música y Danza y con la entrega de premios del tercer concurso fotográfico Amaneceres y Atardeceres de Manilva, organizado por la Asociación 35 Milímetros. El día 25 de abril los integrantes de la Escuela Municipal de Teatro de Manilva a las ocho y media de la tarde pondrán en escena la obra titulada Cumpleaños Feliz como Siempre. Y como su nombre bien indica, se trata de un pequeño homenaje a esta escuela de interpretación, a sus alumnos y a su profesora, que cumplen cinco años. La Semana Cultural también dedica un día al género musical del Jazz Fusión. El jueves día 25 de abril a las nueve de la noche se ofrecerá en la Casa de los Torres el concierto del quinteto Trombón for Music. Con el Día de la Danza, 30 de abril, se cerrará el programa diseñado por el Área de Cultura. El Pabellón de Usos Múltiples de Manilva será el escenario en el que a partir de las ocho de la tarde se desarrollen las diferentes actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de Manilva. En este evento participarán las alumnas de las siguientes disciplinas, Contemporáneo, Clásico Español y Flamenco, con la colaboración de la Escuela de Música que tocará algunos temas en directo. Bailarán Las Salinas de Felipe Campuzano, La Marcha Turca, Fandangos de Huelva o Rumores de la Caleta, entre otras piezas conocidas. Cada uno de los eventos citados cuenta con entrada gratuita que deben recoger en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinellas, el Monumento del Castillo de la Duquesa y en la Delegación de Cultura en Manilva.